Hola, os tengo que contar novedades sobre el libro. Al final el micromecenazgo no ha llegado a su objetivo, pero tengo una alternativa y espero publicarlo para Sant Jordi del año que viene. Veremos qué pasa. Ya subiré un vídeo explicando más detalles de alguna que otra novedad y hoy voy a hacer una cosa curiosa. Hacer algo con unas sobras y voy a publicar antes la receta de las sobras que la receta de las carnitas, que será la próxima que publique. Bueno, vamos a hacer un bocadillo. Nos han sobrado muchas carnitas. No tienen nada que ver con las carnitas de Michoacán. Es una versión muy libre, pero vamos, pongamos que nos han sobrado y queremos preparar un bocadillo. Lo primero que hacemos es cortar en juliana media cebolla y un pimiento verde pequeño. Una vez bien picado, lo vamos a saltear. Sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva y cuando coge calor añadimos las verduras, las salteamos y ahora vamos a añadir las carnitas que también vamos a saltear, nada, un par de minutos. Además, en el bocadillo vamos a poner lechuga que picamos bien. Después aliñamos con sal, pimienta y un chorrito de aceite. Y también vamos a añadir tomate. Lo pelamos. Lo cortamos en láminas y vamos a montar el bocadillo. Abrimos el pan. Ponemos el tomate. Ponemos el tomate. Felizco de sal. Chorrito de aceite. Añadimos la lechuga. Y por último la mezcla que hemos salteado. Bueno, y esto ya está. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Añadimos la lechuga. Gracias por ver el video.